Él es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación y Servicios Sindicales Santas. Tenemos con él dos temas. Uno que es el de Mexicana de Aviación. La venta de las aeronaves se recaudan prácticamente 10.35 millones de dólares. Y los trabajadores, ¿en qué libro leen? Sería la primera y la segunda. ¿Qué opinión le merece esta reforma que se hace a la ley laboral? Señor licenciado Miguel Ángel Yurico Colín, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Te parece bien que empecemos con la reforma laboral? Como, claro. ¿Qué opinión te merece a ti como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación y Aviación y Servicios Similares el que se haya aprobado ya en el Senado de la República e enviado a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Diputados, esta reforma de ley? Bueno, como cualquier ley, y hablando de derecho público y derecho privado, pues realmente aquí está combinado estos dos derechos. Y alguna parte tienen situaciones positivas y otras situaciones negativas. Lo que estaba mencionado del disque senador Lozano Alarcón, que se ha realmente retrocedido 100 años. Se ve que no sale nada de historia, se ve que no leyó sobre las luchas, la lucha de los trabajadores ingleses. Los trabajadores también en Chicago, y también de extranjeros. Lucharon para que realmente los trabajadores tuvieran una mejor vida. De cada trabajadora hay una familia. Están la esposa y los hijos. El poder dominante, la oligarquía siempre ha tratado, incluso la lucha de las clases sociales, siempre ha tratado de, no de acabar, sino de explotar a los trabajadores. Eso sería regresar precisamente a 100 años, cuando lo que necesita México es una situación donde haya una productividad y que salgamos de tantos millones, de los 60 millones de pobres que tenemos. O sea, seguir explotando al trabajador, como lo proponía Lozano Alarcón, es que aumentara ese número de 60 millones. Si conste que hablando del PAN, pues ellos son los que abonaron muchos millones de pobres, tanto en el gobierno de Felipe Calderón, como el del otro, el que usa las botas, el John Fox, que para mí no fue ninguno de los dos, fueron presidentes. Miguel Ángel Yurico, te agradezco mucho la corrección, porque me fui con, le cambié los apellidos, ¿no?, al señor senador Javier Lozano Alarcón, yéndome con la finta del ex procurador, pero tienes muchísima razón, inclusive en el caso de Mexicana de Aviación, pues estuvo la mano peluda del secretario del trabajo, ¿no?, Javier Lozano. No solamente en la mano peluda, sino estuvo la representación de la corrupción, de la corrupción de un gobierno como el de Felipe Calderón, que estuvieron en contra de los derechos humanos de 8.000 y 5.000 trabajadores, y no les importó aplastar a una empresa de 90 años de servicio y perjudicar a más de un millón de personas, entre niños, papás, mamás y trabajadores directamente. Entonces, ¿por qué volver a permitir este tipo de personas que metan la mano, como tú dices, la mano peluda, que lo único que tratan de hacer es perjudicar a otras personas? Y obviamente deben tener intereses por ahí que le causen algún beneficio, porque no que se concibe que actúen con tanta maldad y con tanta hazaña en contra de esta empresa insigne en México, que era Mexicana de Aviación. Ya seis años, dos meses prácticamente, que les suspendieron la posibilidad de volar y cuatro años de que la llevaron a la quiebra completamente. Nos enteramos que ya se están vendiendo las aeronaves, motores y parte de los activos. ¿Esto va a contribuir a que los trabajadores que se quedaron sin chamba en la línea aérea puedan recuperar sus dineros? Se vendieron los nueve aviones que tenía, que el gatero de Gastón Azcárraga los cedió a cambio de un préstamo a Bancomex. Más de 100 millones de pesos, o 1.900 millones de pesos. Bueno, no frustré ahorita en las cantidades. Pero el detalle es que son nueve aviones los que se vendieron a una empresa que se llama Yetra, es una empresa norteamericana, y aparte se vendieron 17 motores. El precio que se alcanzó fueron 10 millones de dólares, 10 millones de 350 mil dólares. A eso hay que quitarle el IVA, y son el 15%, más o menos van a quedar como 8 millones de dólares. Esto no alcanza para nada a los trabajadores. Se oye muy así, muy impresionante, ¿no? Millones de dólares. Pero entre los 8.500 trabajadores, realmente es una cantidad mínima. Estamos hablando de que algunos trabajadores, se va a repartir, y todavía no han dicho el fin de comiso, porque eso lo controló un fin de comiso, se va a repartir, se supone que se va a repartir, entre, respetando la antigüedad de los trabajadores y el salario de los trabajadores. En eso, nuestros compañeros pilotos, pues tenían un mejor salario que otros compañeros, y también la antigüedad, tenían también mucha antigüedad. Entonces, se va a jugar entre estas dos partes, antigüedad y salario. Pero haciendo cuentas, al que más le va a tocar, serán como 15 mil pesos, si se repartir de esta manera. Sí, que es una cifra irrisoria, ¿no? Le va a tocar como 1.500 pesos. Estamos hablando de poquito más de 200 millones de pesos, que realmente, para el tamaño del boquete que se les hizo a los ex trabajadores de Mexicana, pues no representa nada, ¿no? Yo recuerdo que tenían el dinero este de la jubilación, que se los desaparecieron. ¿Cuánto importaba este fondo de jubilación? Bueno, era de los sobrecargos, no lo sé correctamente, pero sí te puedo dar el dato de todos los trabajadores, que era de 4.500 millones de pesos, hace 6 años, 4.500 millones de pesos, era el pasivo laboral de todos los trabajadores. O sea que prácticamente se está recuperando un 5% en el mejor de los casos. Pues yo creo que ni eso, yo creo que ni eso. Pero bueno, vamos a dejarlo en 5%. Pero realmente donde está el dinero para los trabajadores, y para que algunas personas piensan que todavía podrían hablar, entre ellos yo, Mexicana Aviación, donde realmente está el dinero es en las rutas y los slots, como creo que ya lo habíamos platicado. Y habíamos comentado que Mexicana Aviación tiene más de 2.000 rutas y slots, 2.000. Y como ejemplo, pusimos que American Airlines había vendido 30 slots, de los muy importantes, y había recibido alrededor de 400 millones de dólares, nada más por 30 slots. Es ahí donde está el dinero. Y es ahí donde la Secretaría del Trabajo del Extinto, Felipe Calderón, fue el que nos quitó las rutas y slots ilegalmente, a través del Poder Judicial, nos quitó estas rutas. Entonces, pues es una ayuda, esto de la venta de los 10 aviones es una ayuda, pero es una migaja contra todo lo que realmente deben ser los trabajadores. Miguel Ángel Yurico Colín, ante este crimen, yo le llamaría asesinato de Mexicana de Aviación, ¿van a quedar impunes estos funcionarios? En el caso de Lozano Alarcón, ¿qué acciones van a tomar ustedes para que, por lo menos, rindan cuentas? Mira, no las vamos a tomar, ya las tomamos, y no solamente nuestros sindicatos, sino también el sindicato de sobrecargos, el de pilotos, el grupo de confianza, se metieron en demandas tanto penales como civiles, lógicamente las mercantiles, y en este país, todo sucede menos ayudar a los trabajadores. En este país, ganes de la justicia, no es justicia, sino al contrario, en la dádiva, si tienes dinero, puedes obtener algo positivo, si no tienes dinero, pues no. En este país, insisto, son 60 millones de pobres que no crees que fueron pobres porque ellos quisieran, sino porque existe un poder político y económico que nos tiene totalmente sustituidos. Y es así como no vamos a poder salir, aunque existan reformas, y más reformas, y más reformas, si no se cambia la situación de los poderosos hacia los pobres, hacia nosotros, pues no va a suceder nada, porque las leyes se aplican, cuando realmente hay injusticia, y en México, sinceramente, no podemos decir de todos los jueces, ¿verdad? Pero la mayoría de los jueces, o del poder judicial, no están a favor de los mexicanos, de los mexicanos normales, sino están a favor de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, y de los grandes millonarios. Tenemos dos Méxicos, el México pobre, y el México millonario. Así es como estamos. Si vemos al senador, Javier Lozano Alarcón, que asiste a la ópera, escucha su música clásica, se codea, obviamente, con las altas esferas, y se pregunta a uno, ¿así nació, rico? rico, 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 porque en sus tiempos, obviamente, una mano por detrás, y otra por delante, ¿no? ¿Qué hacer, Miguel Ángel Yurico Colín, para que este tipo de personas, paguen por lo menos, en el ámbito social, que se les conozca, y se reconozca, todo lo que han hecho? En el aspecto penal, pues simplemente aplicar las leyes, que es la obligación de los jueces aplicar esa ley. Lógicamente, el enriquecimiento ilícito, de la noche a la mañana, que ya puede ser millonario, pues de dónde salió, ¿no? Tantos lavados hay, yo me acuerdo que había un chinito ahí, que le dijo Copela a su acuelo, y acusó directamente, o supuestamente a este, a Lozano Alarcón. Que era el que estaba operando, política y económicamente, ¿no? Así es, o por lo menos así mencionaron los periódicos, y supuestamente así es. Y no pasó nada, no sucedió nada. Entonces, ¿qué hacer? Pues es lo que ustedes están haciendo, precisamente, y muchas gracias, tratando, o difundiendo muchas opiniones, porque a lo mejor, pues yo puedo estar mal, ¿no? Muchas opiniones de diversa índole, para que las personas que están escuchando el programa, pues tengan, no solamente la idea, una idea, sino que puedan tener muchas, muchas ideas. Y yo creo que de todas las ideas se debe destacar lo mejor. Pero siempre y cuando, como dice la Constitución, un mejoramiento para la población y justicia para todos los mexicanos. Es que sin lugar a dudas, ya basta. Es lo que tenemos que pedir todos los ciudadanos, porque de seguir así las cosas, bueno, se va a seguir repartiendo pobreza y llevando al caos a este país. Ya lo comentaba el senador Jorge Luis Preciado que estamos en una situación de crisis, donde sin lugar a dudas no hay que llegar al punto de tomar la justicia por propia mano, pero sí levantar la voz en cada momento para obligar a esta bola de corruptos a que se frenen y cambien. Licenciado Miguel Ángel Yurico Colín, te agradezco infinitamente el que nos hayas compartido tus reflexiones, la información y si nos los permite le vamos a dar seguimiento a lo que viene pasando allá en tu sindicato. Claro, y muy amable, muchas gracias y te mando un abrazo. Gracias. A ti, al contrario, siempre abiertos los espacios para las denuncias, para llevar información útil para la toma de decisiones. Vámonos a Economía y Finanzas, ¿no? Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el precio del crudo continúa su tendencia a la la